Y arrancamos hablando sobre este convenio. Se renovó una vez más entre el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de Córdoba y la Agencia Córdoba Joven del Gobierno de la Provincia de Córdoba. En este caso en particular, para aprender chino mandarín. ¿Quieren saber de qué se trata? Veamos. Estamos contentos porque es un convenio que firmamos con ellos que nos va a dar posibilidad de llegar a todos los jóvenes de Córdoba de manera virtual. Bueno, tienen otros idiomas, pero el chino ocupa un lugar destacado. Tenemos nuestra profesora de chino que ha filmado para estos cursos y después damos tutorías virtuales a los que se acercan y se inscriben en ese curso. ¿Sirve como una gran ventana para el Instituto Confucio? Son miles, por lo menos, los que han cursado el año pasado. Sí, evidentemente que es una oportunidad para todos. La verdad es que uno no sabe lo que pasa en el interior de Córdoba, que tienen tantas dificultades para acceder a otras localidades. Y esto les da posibilidades. Y los egresados del año pasado también ponderaban especialmente la idea de que podían gestionar su estudio en el momento que quisieran, porque esto tienen total autonomía con este campus virtual. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo vienen para este 2024? El Instituto Confucio comienza los cursos, las capacitaciones. Bueno, con una novedad importante. Somos centro oficial examinador de HSK, que es el examen de competencia lingüística en chino. Es bien importante esto, sobre todo para nuestros estudiantes de la UNC, porque este es el pasaporte para ir a estudiar a China. Con el HSK 3 pueden ingresar a las universidades. Y nosotros ofrecemos cursos que están estandardizados para, ajustados, digamos, a los niveles que solicita el HSK. Entonces, ofrecemos un paquete especial con cursos intensivos para que en dos años puedan hacer los tres niveles que exige ese nivel mínimo para llegar al HSK, para acceder a la educación de China.